¡Vivo! ¡No, no, no, no! ¡¡¡Que no nos quedan ahí porque estás tan cruzado! ¡JJJJJJJJA! ¡JJJJ!! ¡JJJJJJ! ¡JJJJ! ¡JJJJJJJJJJA! if you fall not, indeed he lllovenly 2014 when he People mínimo ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos 2 mullidoses joder, si estáis Una familia de un mes todos los probes están sufriendo, las han obr sollen si estamos intentando solo, salvar la vicaltheños de las personas porque vos уж eis pegando a la gente, si no cagarlo ¡Encuerda, encuerda! ¡Encuerda, encuerda, encuerda! ¡Encuerda, vencda! ¡Vergüenza, vergüenza, 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 vergüenza! ¡Hasta que no busquen nada, vosotros, por favor! ¡Hasta que no busquen nada! Si fueran vuestras familias, ¡me cago en la puta! ¡Si fueran vuestras familias, ¡guajo! ¡Aguantos! ¡He tenido libertad! 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 ¡Quejen! ¡Terroristas! ¡He tenido libertad! ¡Hacen! 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 ¡No violentos! ¡No violentos! ¡No violentos! ¡No violentos! ¡No violentos! ¡Nos spending sin la vida! ¡Nos des recommendos!